Música Sí, sí Todo terreno Música Selección de Campeones Y como ultimo vehiculo Jonas Ocm La de Jesus La de Iwi La de Iwi La de Iwi Ya que es la fijina La de Iwi La de Iwi La de Iwi ¿Vale? La de Iwi La de Iwi ¿Sony? Claro Aquí parece que estamos suavecitos, pero vamos muy bien, vamos bien. Bueno, ya aquí subiendo hasta Tuna. Estamos allá con mi compañero Jesús y abajo por ahí, a un lado, mi compañero Jonathan. Y aquí su servidor de Jonas Perú subiendo al ritmo. Ya estamos casi a mil metros de altura y vamos adelante. Como bien dice, sin lucha no hay ganancia y vamos a ver si este equipo puede hacer algo más. Pero qué hermoso también al ver este hermoso paisaje. Todo lo hermoso que te trae el deporte y para mí el ciclismo me da mucho. Vamos, creo que me puede armar. A ver, a ver. Ya estamos casi llegando a Tuna. Estamos casi a mil, dos mil ochocientos metros sobre el nivel del mar. Vamos, más de mil quinientos metros. Se ha acumulado. Esto es que me falta el aire. Mentira. Vamos bien, vamos bien. Con esto es que veo hermosos paisajes. Un cerrar. Entre ríos es la voz. El pueblo de Tuna. Tuna. Jesús me dejó uno. Y voy para adelante. De lasciao. De aquí no me hace, ¿no? De aquí no sé hasta dónde. Puta, estoy perdido. No sé dónde es. A la mía, mejor me había una chicada aún. A ver, vamos a chicar. este bolon se fue muy rapido en Jijuna se fue y me dejo no se si ese es el pueblo que esta allá o me tengo que ir allá a las antenas pero creo yo le tengo mas fe en que es para allá ay 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 jesucito si, mi belleza pura ah, ah mirador que chévere eh ahora parte de lo bonito, parte de lo bonito oh, que bonito eh yuhuuu ah por que me dejaste? habla me dejaba ah chévere ah chévere, todavía me dice que soy cañamonce asi no es jesús, ah asi no es seguimos subiendo me sigo cansando conches ando ya arribita ya la cosa se vuelve todo plana asi que vamos a ver y ahi vamos para allá ya a tres mil y ciento y pico algo puedo ver algo mas hermoso aún las quebradas bacán ah ya veo una bajada ah ya veo otra y ya estamos supuestamente llegando las nubes están recontra espesas ah allá ya las nubes ya han ya han chocado tierra hace mucho tiempo que no subo a esta a esta altura de verdad hace mucho 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 tiempo que podemos tener a la vista a la vista Tupicocha wow es una ruta bastante fuerte eh pero bacán 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 si me dices que tal es esta carrera de la puta madre bacán tienes que verlo tienes que vivirlo vivirlo uuuh Tupicocha aquí esperando carro en el paradero ahí está ahí está ahí están nuestros carros descansando un rato sentí mareos como hace la noche la ruta aún continúa frente a casa a casa a casa si una carrera increíble es una carrera dura si pero a pesar que estás sumando altimetría sigues subiendo y estás de esfuerzo físico mental volteas la cabeza y miras hermosos paisajes hermoso a tu vista así que tienes todo un año para poder programarte porque en mayo se vuelve a ser entre ríos el video fue muchos días antes de empezar la carrera y no pude grabar toda la carrera claro porque estaba muy concentrado en hacer la carrera y hacerlo bien así que solamente pude grabar los últimos instantes ahí te muestro me atrevo a grabar un ratito porque es lo más duro que he hecho en mi vida de competencia mira el santamiaco que duro me tengo ahí a se va a jugar que me ayuda con ánimos gracias con la marcha y con la marcha es bonito que ya analizar algo y concentrar algo y manejar que tu mente me haga quedar Bienvenido. Música Creo que no iba a llegar nunca concha su madre Ya recuperé las energías Para grabar Música el premio, el premio mayor después de llegar que tal carrerita compadre entre ríos que buena ahora tengo que papear hasta para llegar a la plaza hay que trepar hotel no? vamos a buscar una habitación a ver si acá hay mira, mira, pero antes está en callecita